Música Muy buenas chavales que tal como estáis Bienvenidos al canal Gili Estúpidos Yo soy el Tito Gili y les traigo un nuevo video En el cual os voy a enseñar una especie de truco Que vais a poder hacer Que van a entrar las balas solas Y va a venir bastante bien para ganar partidas Y hacer un mogollón de kill La verdad que yo lo estoy utilizando Y no soy una persona super buena Y la verdad que me está funcionando bastante bien Y voy siempre ahí a reventar Porque me sale bastante bien Deciros que voy a dar los saludos Si queréis que os salude en el siguiente video Lo único que tenéis que hacer es pedírmelo Aquí abajo en los comentarios Salúdame Y si sale de los primeros en la tabla de comentarios Será saludado En primer lugar voy a saludar a Gorkus Maximus Que me dice salúdame Que llevo como 6 videos diciéndotelo Y no me contestas Aquí tienes tu saludo Y el siguiente sería para José Manuel Que me dice Hola eres buen youtuber Siempre me informas de cosas de Fortnite Salúdame crack Pues aquí tenéis los dos vuestros saluditos Deciros que si queréis más saludos Mañana en el siguiente video Diré más saludos También deciros y aprovecho Que llevo bastante tiempo sin subir video A lo largo de este video Voy a hacer un sorteo ¿Vale? Cuando ya esté explicando todo Voy a hacer un sorteo En el cual os va a molar mucho Ya que como sabéis Hay dos nuevas skins Y seguramente muchos de vosotros La queréis Así que a lo largo de este video Diré como conseguirla Mediante un sorteo Que se viene bastante fresquito Así que bueno Vamos a empezar Dar un pedazo de like A ver si en este video Podemos llegar en menos de 24 horas A 3000 likes Y traigo una cosa bastante tocha Que os va a molar Y dicho esto Vamos a empezar Muy bien chavales Como sabéis Ayer metieron un parche Bastante guapo En el cual traían cosas Muy importantes Y eran nuevas skins No sé si fue ayer O antes de ayer En el cual Pues muchos Me habéis pedido Que las enseñen Más o menos por encima Ya que por así decirlo Mucha gente que no sabe Y si hay mucha gente Que ya lo ha subido Y ya lo ha enseñado Deciros que solo Lo voy a enseñar Así un poquito por encima Para que sepáis cuáles son Y las tengo aquí ¿Vale? En primer lugar Tenemos la Ravege ¿Vale? Que es esta Que estáis viendo Ahora mismo en pantalla También tenemos el Enforcer ¿Vale? Que es exactamente La skin que he desbloqueado Después de muchísimo tiempo Es decir No he dormido Es decir Todavía no he dormido Dormí una siesta Que dije ayer por Twitter De 3 horas Y sigo sin dormir Porque he conseguido Esta skin Y llevaba sin hacer desafíos Durante casi 4 semanas Prácticamente Y me he metido una paliza Muy pero aquí Muy buena Y aquí seguimos Preparando vídeo Luego también tenemos La Musa ¿Vale? Que es legendaria Que es la que ha salido Hoy Es decir Hoy o Si hoy Llegó esta noche Y también tenemos Esta que también es Far Out Man No sé si es exactamente así No a ver Esta es Musa ¿Vale? Y esta es Hime Que es esta de aquí Creo Luego también tenemos Esta ¿Vale? Luego lo vamos a ver Todo esto Ya que creo que los nombres Están desordenados Que creo que esta Está bastante guay Es así una Paz y amor Y el plus para el salón Que tenemos esta de aquí Luego también tenemos Esta que también está Bastante bien Que es como la novia de este Y luego también tenemos Esta Que esta es una skin Bastante especial Que voy a subir un vídeo aparte Que es un pack de inicio En el cual van a sacar Y si Va a estar esta skin En el pack de inicio Y la verdad que está Bastante tocho Luego tenemos esta de aquí Que está bastante guapa Que pensábamos que iba a ser Lo que viene siendo La skin del taquillazo Pero no Es otra totalmente diferente Que se parece mucho A lo de que viene siendo Las skins de salvador del mundo Y creo que esta skin Seguramente sí que me la pille Y luego también tenemos Esta de aquí Esta de aquí Luego también tenemos esta Las estoy enseñando así Un poquito por encima Para que veáis como son Pero en sí no quiero hablar Mucho de ellas Y ya la veremos Prácticamente cuando vayan saliendo Si le dais bastante apoyo A los vídeos Iré trayendo sorteos De estas skins Que como veis Pues hay mochilas Bastante guapas Y ese tipo de cosas Que la verdad Están bastante bastante bien Así que bueno Vamos a dejar esto por aquí Estoy viendo las mochilas Que sinceramente No había visto estas skins Las estoy viendo ahora Por primera vez Luego tenemos la guitarra hippie Y la verdad que están Bastante bien Estas cosillas Que estamos viendo por aquí Y os vengo a traer Una cosa muy especial Aparte de lo que viene siendo Cómo mejorar la puntería En este vídeo Así que dicho esto Vamos a la play Bien chavales Ahora mismo estoy en la tienda De objetos de Fortnite Vale Y ahora estamos viendo Las dos skins La musa Y la jime En el cual son dos nuevas skins Que salieron ayer filtradas Y hoy mismo La han sacado Vale Y quiero hacer un sorteo Bastante guapo Si este vídeo Voy a poner No voy a poner una hora Porque ya llevamos bastante vídeo Más o menos Si este vídeo En dos horas Llega a dos mil likes Es decir Vamos a ir Mil likes por hora Seguramente que lleguemos Voy a dar Dos ganadores Es decir Cogeré dos ganadores De los comentarios Y les regalaré Estatus de skin Con el pico y todo Es decir En dos horas Dos mil likes Y doy dos ganadores Por mi Instagram Vale Os requisitos Es suscribirse al canal Le activo la campanita Y comentar lo que queréis Aquí abajo Y de ahí Cogeré los ganadores De los comentarios Y veré que si estáis suscritos o no Y la verdad que Si veo bastante apoyo Con estas cosas Haré más cosas así Ya que se vienen bastantes skins Muy pero aquí muy guapas Bien Lo que también os quiero enseñar Son los desafíos Vale Antes de ver nada Os quiero decir más o menos Una guía rápida De cómo conseguirlo Ya que vais a tener bastantes problemas El primero Es lo de visitar Las ubicaciones Eso es súper fácil Busca entrega suministros Os recomiendo que hagáis Todos los suministros En 50 contra 50 Ya que va a ser más fáciles Eliminaciones con sus fusiles Eso es totalmente fácil Pero lo que si Es complicado Es el que más me ha costado a mi Es lo de inflige daño A las estructuras de los enemigos Con explosivos remotos Esto os metéis en 50 contra 50 Tenéis que buscar C4 Y las plataformas que construyen Que van a seguir subiendo Es decir Le ponéis un C4 Abajo del todo Y más o menos Lo habéis completado Pero si Cuesta bastante Encontrar C4 En ese modo Y poco más Luego Los demás desafíos Son bastante fáciles Y me han costado bastante Es decir Bueno Lo he hecho más o menos En una horita O así Tengo que dar gracias A mi hermano Y a Isaac Que me han ayudado Y dicho todo esto Os voy a enseñar La skin Que la tenemos Justamente ahí Vamos a darle un poquito Al gesto Para que baile ahí un poquito Y es esta Está súper guapa No he echado ninguna partida todavía Pero lo que os quiero enseñar Por así decirlo Es este truco ¿Vale? Para así hacer Para hacerlo Es decir Es un truco En el cual Vais a poder Disparar Y van a entrar Todas las balas ¿Vale? En sí Vamos a iniciar la partida Y antes de empezar Quiero dejar claro Que tenemos que venirnos Aquí a ajustes ¿Vale? Seguramente lo tengáis ya Activado Pero por si acaso Ya que yo empecé No lo tenía activado Lo tuve que activar Y me volvía loco Es decir Yo he empezado a disparar Y era imposible Dar una bala bien Bien Lo que viene siendo Asistencia de apuntado Lo tenemos que tener Activado Y gracias a esto Vamos a hacer el truco Que os voy a decir a continuación Que la verdad Que funciona bien Y las balas entran solas Y la verdad Que es súper setado Es como tener un hack Por así decirlo Dentro del juego Y la verdad Que está súper setado Y es totalmente legal Es decir Funciona perfectamente Así que dicho esto Vamos a iniciar la partida Muy bien En primer lugar Quiero deciros Que no os aferréis a esto Es decir No lo utilicéis todo el rato Porque vais a empeorar Es decir En vez de mejorar Empeoráis Esto es más o menos Para que lo utilicéis A una distancia entre media Ni muy lejana Ni muy cercana Ya que por así decirlo No va a funcionar ¿Vale? El único truco Que por así decirlo Es súper sencillo La verdad Que merece la pena Que lo hagáis A mí me dijo mi hermano ayer Oye Pruébalo Porque a mí me está funcionando Y lo mismo Así mejoras un poco Lo que viene siendo la puntería Ya que no vas muy bien con ello Así que bueno Lo que hice fue probarlo Y la verdad Que funciona bastante bien Yo recomiendo Que utilicéis Una Un arma automática Que no sea de ráfagas Ya que por así decirlo Una de ráfagas Va a ser más complicado ¿Vale? De momento me cuesta Un poquito pillarlo Ya que por así decirlo Lo único que tenemos que hacer Es disparar durante todo el rato Es decir Estáis disparando Y lo único que tenéis que hacer Es el joystick De apuntar Levantarlo todo el rato Porque gracias A asistencia de apuntado Lo que hace es Directamente se va la cabeza Y las balas Entran solas Parece una tontería Pero sinceramente Lo vais a probar Y vais a ver que funciona Perfectamente Esto no lo podéis utilizar A una distancia muy cercana Ya que por así decirlo No va a funcionar Es decir Lo único que vais a hacer es Le vais a disparar en el pecho Y poco más Y la verdad que bueno Lo vais a conseguir matar Pero lo que mejor A una distancia cercana Lo mejor Es una escopeta O algo parecido a eso ¿Vale? Lo que sea una distancia media ¿Vale? Una distancia media Por ejemplo Unos 25 metros 20 metros Aproximadamente La verdad que esto funciona Perfectamente Y la mayoría de los tiros Van a ir a la cabeza Y se apuntéis De pecho arriba Directamente Van a la cabeza Y es una locura Sinceramente Yo os recomiendo A una distancia cercana La escopeta Y lo que sí También recomiendo Que os agachéis Mientras estéis disparando Para así volver loco Lo voy a ir haciendo Al rival Y la verdad que me funciona Y lo estoy probando Y me va bastante bien Lo que sí me ha ayudado Y he ido practicando Esto ha sido Con los desafíos Es decir Mientras vas haciendo Los desafíos Lo quieras o no Vas a tener que matar A gente Y es algo que Gracias a eso Vas mejorando Y deciros que Llevo prácticamente Como unas 24 horas Jugando a la play Y la verdad que Voy mejorando poco a poco Deciros que tampoco He estado ahí Para ganar partidas Sino que lo único Que quería hacer Era hacer desafíos Pero lo que me pasa a mí Es que me distraigo un montón Y una vez empiezo A hacer los desafíos Como que luego paso de ellos Y me voy a ganar la partida Y es algo que Yo creo que soy La única persona así de rara Pero sí Es así Yo me distraigo Me desentiendo los desafíos Y me pongo a ganar partidas Y luego los desafíos Pues lo dejo para el final Como me está pasando Y he tenido que hacer En 24 horas Durante más o menos Los desafíos De casi 5 semanas Aproximadamente Así que bueno Deciros eso Es un truco que está Dentro del juego Y la verdad que Me ha hecho bastante gracia Me lo dijo mi hermano Como os he dicho antes Y la verdad que Merece la pena que lo hagáis Ya que por así decirlo Está bastante bastante chetado No creo que esto lo quiten Ya que por así decirlo Es imposible que lo quiten Ya que tendría que quitar La asistencia de apuntado Y bueno Con tener la asistencia de apuntado Haces esto Y las balas van directamente A la cabeza Y es una bestialidad Quiero proponeros una cosa Y me está molando Hacer este tipo de cosas Ya que por así decirlo Mejoro yo Y seguramente Vais a mejorar Muchos de vosotros Quiero comentaros Que si sabéis algún tipo De truco O hack Que sea legal Lógicamente Me lo dejáis aquí abajo En los comentarios Me lo dejáis Y le echo un vistazo Y si es bueno Os sacaré en el vídeo Y además lo probaré En un vídeo O directos Y ese tipo de cosas Quiero deciros una cosa Muy importante Y es que este mes Por así decirlo Os estoy dando cuenta Y mucho me lo estoy diciendo Que me estoy tomando El mes de relax Que no estoy subiendo Muchos vídeos Y ese tipo de cosas Aunque si subo vídeo Más o menos entre diario Pero es que quiero descansar Este mes de agosto Por así decirlo Que hace muchísimo calor Y disfrutar un poco De lo que queda el verano Y en septiembre Empezar a tope Con dos vídeos diarios Directos Y ese tipo de cosas Y la verdad que espero Que os mole Así que bueno chavales Deciros eso Espero que participéis En el sorteo De las skins Y dicho esto Nos vemos mañana En el siguiente vídeo Adiós chavales Chau